La Palabra La Palabra Tranquilo que, tranquilo que, a salvo estarán Tranquilo que, tranquilo que, a salvo estarán 50 jóvenes de gran valor, que tienen una fuerza superior Son inseparables, son invencibles, los Super ZB Tranquilo que, tranquilo que, a salvo estarán Tranquilo que, tranquilo que, a salvo estarán Ya, soy una mezcla de Super Amar Ya, de Bambam, Cunyata y del Mar Ya, los Power Rangers son primos míos Ya, mamá, Cunyata y del Mar Yo no le tengo ya miedo a nada Ya, fui creado pa' terminar Ya, yo no le tengo miedo a loñate Si te pones chulito, te voy a dar un café Ya, llegaron ya Somos los Super ZB Empieza a portar mal Voy a hacerte la puñeta Ya, 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 ya Tengo un problema con el volar Voy a volar Voy a volar Voy a volar Pero aterrizó Pero aterrizó de puso culo Yo no se me diga Que la posa se empujó Llegaron ya Somos los Super ZB Empieza a portar mal Voy a hacerte la puñeta Llegaron ya Somos los Super ZB Empieza a portar mal Voy a hacerte la puñeta Llegaron al carnaval Soy algo mosteado De los pibes que ahora vemos Lo difícil yo tengo Gracias a donde provengo Pues pa' mi sería imposible Tener estos pectorales Nada más que haciendo pesa Los acuerdos de morales Hoy vemos muchos niñatos De unos 17 años Y solo de un mes pa' otro O del que el pedazo cambió Si tu vas y le preguntas El origen del cuerpo al sol Que dicen arroz y pollo Y baña que en el gimnasio Yo no me cae de una higuera Super héroe pero tonto Los colegas Dos ventrallas te ponen grandes Y en menos de dos meses Un abrazo pienso al cenague Igual con tanta mierda Un día no la levanté Poder el año pasado Tarde a mi se me llamaban Los días antes de la gala Pa' que yo la levantara Y viendo el último ensayo Aquello a mi me asustaba No había por donde cogerlo La cosa muy chunga estaba Tenía un rebusto amargo Sobre el que nos deleitaba Y viví la salsa mora Con mucho arte nos cantaba La teva bien crucifijo La letra guanceaba El que la sintió el payaso A la gente entrevistaba Fuerte gala Fuerte gala se mandaron Su objetivo estaba claro Lo lograron Y la audiencia la dispararon Programas nacionales En mi gala se burlaron Lo mejor fue el diablo Por el árbol Por el árbol claro Mi super oído ha llegado a escuchar El norte se quema La cosa está mal El ralejo ardiendo camino de cop En maja y la guancha Pero a lo peor Zafón de la gran plata Que va a llegar Me pongo en camino Ya no espero más Volando la zona Veo la realidad Esto está jodido Esto está fatal Fumiendo cojones Calor infernal Algún hijo puta Lo quiso quemar Fórmula perfecta Escusa ideal Pa' ver que los medios Vuelven a fallar La isla se nos Nos quemó Sin mucha gente Este se vio Paulino Tere En televisión Muy bien se cruzó La isla se nos Nos quemó Sin mucha gente Este se vio Paulino Tere En televisión Muy bien se cruzó La palma se llama Cuando aquí empezó Tremendo diro que vi En televisión Cuerpo nacional Y policía local Casi se pegaron Pero en samedad Aquí se presume De coordinación De los grandes planes Que hay de evacuación Y si pasa algo Se arma que un pollo Terminamos todos Rezando la adiós La areada mostraba La cara peor El de esta más tarde Que nos destrozó El de ir amenaza Con una ilusión Y nada ha cambiado Esto va peor Canarias se nos Nos quemó Sin mucha gente Este se vio Esto volverá Volverá a pasar Si no ya verás Si no ya verás Nos quemó Sin mucha gente Este se vio Esto volverá Volverá a pasar Si no ya verás Paz Por la calle Superman Me para Y me siento muy triste Los delincuentes llevan Que los jueces Y vuelven a salir Estoy cansado De gente que tiene Vente antecedentes Que roba Que viola Puto delincuente Me ven por la calle Se vien de mi ¿Cómo te explica Cando guala Clau se encuelga De hambre ¿Cómo te explica Que ese hijo de puta No deje morir? Que se lo expliquen A los familiares Que ahora está la calle Que encima amenaza Que no se arrepiente Y encima presume De lo que hizo De lo que hizo allí ¿Cómo te explica La avenida Naga? Fuerte un atropelló Que se cargaran Toda una familia Y esto se olvidó Yo solo espero que Por ser familia De quien son familia Que no quede que impugne O que en la justicia Se quedara libre No siempre ilusión Yo no puedo creer Que Fernanda muriese Con lo que la violó No Ya tenía antecedentes Si fuera un familiar De alguno de los jueces No pasaría más No Habría pena de muerte Y eso es muy fácil En juiciar Desde un entrado De tu sillón Lo que se sufre Lo que duele Si te pusieras en su piel Suéltala toda de una puta vez Despierten ya Que no vuelva a suceder Mi superhéroe Mi superhéroe ha notado Que no tengo nada Mi capa Mi músculo Pura pañada No soy de verdad Soy de ciencia afición Pero si esos superpoderes En serio tuviera Todo cambiaría Pero a mi manera Seguro que piensa Lo mismo que yo No Sara y Eremillo Ven A su casa Regresar Caparal hijo de puta Que se lo debió llevar Al cabrón del incendio Al que lo provocó Yo lo metía Dentro de un fogón A Rafael A Fargo Voy a recomezar Para la palma Su carnaval Yo no soy un superhéroe Pero tengo el poder De ser murieros No callaré Volaré Por las calles Sin problemas Tu debes No lo dudes Si un momento Ahí estaré